Las sensaciones son que el nivel de la serie se ha vuelto a subir y ha pegado un paso para adelante. Es verdad que este año es un poco raro porque hay equipos que están clasificados para las olimpiadas entonces entiendo que van a hacer planificaciones un poco raras y demás. Es posible que hayan llegado ahora muy bien preparados, hagan un descanso y vuelvan a tener otro pico de cara a las olimpiadas pero demuestra que el rugby 7 a nivel mundial está subiendo de forma exponencial. Y ahora estamos ajustando cosas que no fueron del todo bien el torneo pasado como la defensa en Sudáfrica y a ver si podemos hacer buen torneo, buen papel y sobre todo coger buenas sensaciones y traernos puntos. Al final esto es un proceso, no es un partido u otro, es coger buenas sensaciones, competir cada partido y si competimos al final ganaremos. Entiendo que Canadá es el equipo más asequible, más de nuestro nivel y lo hemos estudiado bien y creo que le podemos meter mano, pero si no somos capaces de coger buenas sensaciones pues no vamos a ganar a nadie. Entonces creo que estamos en el camino, creo que Canadá le podemos ganar bien si mantenemos la bola y a partir de ahí ver qué hacemos con Irlanda. Irlanda ya la hemos ganado en Dubái, pero bueno, no vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a ir paso a paso y centrándonos primero en coger buenas sensaciones. Francia es verdad que está muy fuerte, pero a Irlanda ya le hemos echado mano y Canadá yo creo que se le puede echar mano, entonces Francia va a haber que currar más porque sí que están yo creo que un poco por encima, pero Irlanda y Canadá yo creo que se les puede conseguir. Por detalles se nos pueden escapar, pero si hacemos todo perfecto les ganamos, entonces nada, hay que estar ahí peleando y ya está.